Como el alma de un río Como el sueño de un arbol Lándome por el cielo Desde Dios avanzando Desprecio las miradas Adorosas del campo Del campo Perderá su amosura Desasiento, sentiento Cuando su amor dulce Es la madre de las luces Es la madre de las luces Es la madre de las luces Es la madre de las luces